Adelante, el yo es nunca que olvida Porque es que te resientes, si apenas he llegado Sabes que estaba ausente, y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño, y comencé a llamarte y quererte más Si lloras por papil Niño, oh por melancolía, olvida ya la pena y vive el presente He vuelto lleno de cariño, y comencé a llamarte y quererte más Ay, nunca llores mi bombón, tú sabes que eres mi corazón El choque te cancha con más amor Ay, otra vez yo me estoy inspirando Por el que mi corazón me está llorando Por el que mi corazón me está llorando Por el que mi corazón me está llorando Vaquero Voces, Alcantilanta Vida, 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 V Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante, cruce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Galante, va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas Un paraguas Mira que te vamos a amarse La buena ya era Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Que bueno están los chancos Por los charcos de un lugar En la treinta Arranquilla Tante mojada Vuelve la safra Te lo dije, Manolo En safari Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y pum De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Por los charcos de un lugar Chiquitico tonco, 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 ton Tolón, tolón Te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Ay, repara y cae Con tu paraguas cae Por los charcos de un lugar Tu paraguas En esos charcos En esos charcos Por los charcos de un lugar Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Ay, pero que tonpeta ¿Se mojó? John Saxo Gaviria Coba Brava Coba Brava La calle de Maicao Cantante Mercancía ¡Adiós! Tengo el donkey Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos mirrors Son los charcos, mi amor Son los charcos Un paraguas, paraguas, paraguila mamá Yo otro lado de favor Y solo estos charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Bombona ¡Eh vaya! Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino ¡Ay, ay, ay! Todos de mí se alejan ¡Ay, ay, ay! Perchito de esperanza ¡Ay, ay, ay! Solo llega a mis cabras Te hablo desde aquí Y que es un fante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasan los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, al fin, a cambiar a mi suerte Vuelve en lamento a lo que Villanueva Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo más de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañero de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, flujo Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Maíz Sí, ey Sí 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 Colombia Te saluda Flujo y suceso En esta Navidad Querota Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Quiero cantar Con el alma Quiero cantar Con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado El niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado El niño Dios Tú ves Yo te cantaré 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 Con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Quiero cantar Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Pues ha llegado el Redentor Que reine la calma Yo te lo imploro en mi canción ¡Claro que sí! ¡Cuidado que hoy! ¡Atrepere! Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Todos los niños de Colombia Alegre cantando van Con tiros y traqui traqui Porque ha llegado la Navidad Y los aguinaldos Que el niño Dios siempre te da ¡Uh! ¡Ajá! ¡Te vi aquí! ¡Ajá! Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Gloria a Dios a las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya la guerra Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Y a mí que reine siempre la paz ¡Ey! Hasta Miranda Y el Jackie Con el bae Oye, este es mi recuerdo Cartagena Cartagena Te saluda el joven Con treinta Y comprota el joven El joven Esto es mi recuerdo Y en la tierra Y ya me might projeto Y en su Y en el ojo Todo agただ Se acabe ya loäv Parapapara Ya soy sincero, tú no lo fuiste Has traicionado mi corazón Por eso ahora yo te castigo Sigue tu rumbo, yo no soy tu amigo Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Te fuiste y me dejaste sufriendo ese cual dolor Para mí eso es lo mismo, me buscaré un nuevo amor corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Y con ustedes el pianista que tiene la cara de sí señor Música 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 Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Yo contigo fui sincero, tú conmigo no lo fuiste Por eso te digo ahora, vete no estaré triste mujer Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Hoy yo me despido Hoy tú no sabrás Pero me voy tranquilo Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Camina, casa buena, casa buena, buena cosa Porque tú sufrirás Que vengo, que vengo, leo, leo, la, la Porque tú sufrirás Camina, casa buena, como dice ella, que mira, eh, que rico, eh Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Oye, y en la rutina de la vida estamos ¿Cómo? Son las que recorren por la mañanita Que sale pitando y se va volando Hoy a paso violento llevando la carga Con mucho alimento que manda el mercado Hoy cargado de limones También llevo las naranjas Aguacates y melones Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son de tres de camino Que ha perdido su destino Soy viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son de pobre viajero Que marcó su derrotero ¡Avanza! Ven, te invito a mi ruta Para que conozcas Son de mi vida Alguien de conozcas Voy subiendo muy lento Por la cordillera Pero voy contento Porque alguien me espera En medio de la aventura Voy sonriéndole a la vida Aunque no tengo fortuna Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son de tres de camino Que ha perdido su destino Soy viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son de pobre viajero Que marcó su derrotero ¡Avanza, mi niña! Son de tres de camino Que ha perdido su destino Soy viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son de pobre viajero Que marcó su derrotero ¡Sansiniri! Son de la vida dura En medio de mi aventura Son de la vida dura Aunque no tengo fortuna Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura Son, 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 pero de vacío Son de la vida dura Son de la vida dura En medio de mi aventura Son de la vida dura Son, 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 pero de vacío Son, 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 son esperanza en ninguna, son el padre viajero que marcó su derrotero.